Música Música Bueno, esto es un Verredo Pache por acá por las tablas que imagínate todavía falta y allá más adelante estas otras delegaciones y se va a presentar esta vaina ya parece de los tiempos de patrones de santiago mucho público yo lo quiero bueno y todavía sigue que parece un paso falta muchas delegaciones está la gente esperando un desfile de belleza de folclore acá en la tabla ahí lo vemos ahí está el mismo mechiblanco del municipio de panamá, José Isabel Blandón y disfrutando las mil pollas por acá por las tablas y seguimos porque acá hay otra recogida falta se llama El Sabón Tabeño y bueno pues, tú sabes que como viene la invasión de McDonald's y todos los locales bueno, la falta tiene que prepararse porque la vaina no es relajo AFS, todos disfrutando del procurado panameño aquí en este país toda esta cantidad de extranjeros que están disfrutando en las tablas y nos estamos acercando a la misma de los dos canales dos programas de procurado muy conocidos o sea que ellos sentían así puya y su baño una hecha en barba ahí está la gente de los panameños ese es el que hay arriba y el que hay abajo ¡Oye! 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 ¡ ¡Gracias!